Nombrada por el señor presidente de la República Patria, tenemos la participación de científicos de altísimo nivel, lo que hoy estamos anunciando que es el inicio ya de la investigación clínica con pacientes voluntarios humanos. También se han hecho análisis en el propio laboratorio Abimex en cerditos que tienen un sistema inmunológico muy similar al humano para probar de inicio la seguridad de este desarrollo vacunal ya en humanos y el inicio del reclutamiento de los voluntarios, que es lo que estamos anunciando en este momento. Es muy difícil llegar hasta este punto de los desarrollos vacunales que se inician aproximadamente solamente entre el 10 y el 20 por ciento llegan a esta fase y por lo tanto esta es una gran noticia que el presidente de la República nos permitió y nos pidió más bien compartir con el pueblo de México. Ahí están las fechas aproximadas y si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la COFEPRIS para su aprobación en uso de emergencia.